Estamos listos, estamos viendo los últimos detalles, obviamente la construcción del escenario implica tiempo, no se inició antes porque es en el centro de la ciudad, pero vamos muy avanzados, estaremos listos el lunes por la mañana para el martes poder entregar las llaves. Esta ciudad también está muy emocionada por recibir al Papa Francisco, hay mucha gente, vienen muchos turistas, mucha gente de las ciudades circunvecinas y de Morelia mismo, y bueno pues los morelianos somos muy buenos anfitriones, vamos a recibirlos con los brazos abiertos. El movimiento de jornada de vida cristiana del Colegio Reynosa, y pues la verdad nos sentimos súper dichosas de estar aquí, y bendecidas, estamos muy felices, que más bendición de que el Papa venga a México, a traernos muchas bendiciones. ¿Vinieron a Morelia para ver al Papa? Sí. Nos parece perfecto, ese es para Morelia un orgullo, tener aquí al Papa de visita, a todos los de aquí de Michoacán. Un gran evento para ver si nos trae más tranquilidad que el Estado, y pues aumentar la fe aquí en los michoacanos, y que nos traiga paz y tranquilidad. ¡Gracias!